Estamos trabajando activamente, contarles que estamos tratando de recuperar toda la avenida Alvear. Hoy se hizo un trabajo de limpieza, donde cortamos el pasto, estamos trabajando con las máquinas, arreglando las calles. Ese es parte del barrio San Juan, es una partecita, en realidad es una parte, no está bien definida, de una combinación del San Juan con Capilla de Loreto, pero estamos recuperando esa parte, cortando el pasto, limpiando montículos. Eso se hizo hoy, que estaba bastante abandonado. Ya hay un proyecto donde estamos esperando el material que necesitamos para hacer el mejorado. Así que prontito vamos a hacer todo el mejorado de avenida Alvear, con la idea, Dios mediante, de pronto poder asfaltarnos. Hoy podemos decirle que terminamos en su totalidad el barrio San Antonio, barrio San Martín. Estamos haciendo ya, lo recuperamos, estamos haciendo mantenimiento, como el barrio Los Almendros, Nuestra Señora de la Merced. Hicimos el barrio Paso de Piedra y Ombúes, el barrio Petit Franc, que se hizo el domingo pasado. Y contarles a los vecinos de la ciudad que vamos a empezar con un operativo de limpieza y de calles, de nivelación de calles. Vamos a arrancar en los barrios San Jorge, Progreso Municipal, La Celeste, Almirante Hebrón. Y así sucesivamente vamos a ir barriendo hacia arriba de la ciudad, hacia el norte. Lo que queremos es comunicarle al vecino, igualmente va a haber un operativo donde va a salir inspección general y también inspección de tránsito. A comunicarle a los vecinos, porque hay muchos vehículos en desuso en la calle y eso nos impide hacer un trabajo óptimo. Entonces necesitamos la colaboración de los vecinos, de poder quitarlos del lugar. Igualmente van a ser notificados por inspección general, porque queremos y entendemos que la ciudad necesita de un trabajo óptimo, pero también necesitamos la colaboración del vecino. Además de los trabajos dentro de lo que es el casco urbano de la ciudad, también se están llevando adelante trabajos en las localidades del partido, como en los principales caminos rurales, ¿verdad? Sí. Hoy por hoy, en orden de prioridades, todas las máquinas viales se están abocando mucho a las arterias principales de los caminos rurales, porque ya se nos avecinan la fecha de las cosechas. Eso también se está recuperando, porque hay caminos que hace años que no tenían mantenimiento. Esas mismas máquinas viales son las que hacen mantenimiento a los pueblos. Hoy nos encontramos, por ejemplo, la Placete tiene una necesidad de urgencia, entonces estamos negociando, por ahí, y ante la necesidad de maquinarias también. Entendemos que necesita una máquina mínimo, urgente, pero también necesitamos esas máquinas en los caminos rurales. O sea que estamos negociando con este tema de las maquinarias, tratando de colaborar y llevar respuesta a todo el mundo. Bueno, es más difícil, ¿no? Luego de encontrar el estado con el que se encontraron, no solamente de las máquinas, sino de las calles, de la limpieza y demás, pero el trabajo ahora lleva mucho más tiempo. Sí, sí, yo no quiero hacer crítica ni nada, simplemente me hice responsable de este trabajo y quiero mirar para adelante, quiero ser optimista. Obviamente que el trabajo es doble cuando hay un adecidio, un abandono, se multiplica todo. Una cosa es levantar un montículo donde tiene 24 horas y otra cosa es levantar un montículo cuando ya tiene 3 meses. Es diferente la tarea. Pero bueno, estamos abocados a darle una solución al vecino, no a mirar para atrás. La idea es cubrir todos los barrios de la ciudad, decía, esa es un poco la orden del intendente. Sí, por eso mismo queremos empezar por el barrio Progreso, que por ahí son uno de los barrios más olvidados de la ciudad. Es lo que estamos trabajando y mentalizando al operario de que, así como el vecino del centro se lo merece y exige que se le atienda, también entendemos que los barrios más abandonados necesitan la misma atención y calidad de vida.